Te vas, te llevas Todo de mí La lluvia en el cristal Me dice, ¿dónde estás? Ya sé, no soy poeta Son trozos de ti La niebla es tu esencia Que habla por mí Si tú te vas Si tú te alejas Si tú me dejas Amada mía La noche es fría Queda un vacío Amada mía No tomo un lápiz No escribo un verso No tomo un sol ¿Por qué? Tú me decías Tu arte Con mi compañía Yo soy Solo un artista Tú mi fantasía Tú mi fantasía Si tú te vas Si tú te alejas Nada más Si tú me dejas Amada mía Amada mía Amada mía En nuestro cuarto Amada mía, en nuestro cuarto la noche es fría, queda un vacío, amada mía. Gracias.